Rock Center Level Up, te damos el poder pa' manejarte solo. Ya Rockstar, te vamos a contar todo lo que necesitas saber para aportarte de tu actual compañía a Virgin Mobile. Lo primero es tener un chip Virgin nuevo, sin abrir. Luego, debes ingresar a virginmobile.cl, ahí tienes que iniciar sesión con tus datos de usuario, y cuando estés dentro, te vas a la izquierda donde dice Portabilidad. Al hacerle click, se te van a desplegar dos opciones. La que tienes que elegir es Formulario de Portabilidad. Cuando estés dentro, de las dos nuevas opciones que te van a aparecer, seleccionas la de Portar tu móvil. Ahí te va a aparecer el formulario de Portabilidad, y tienes que llenarlo con tus datos personales. Después tienes que ingresar tu número de teléfono, y luego el email de tu equipo, que como sale indicado debajo del recuadro, puedes obtenerlo marcando asterisco gato 06 gato en tu móvil. Cuando hayas ingresado todos tus datos, es importante que nos indiques algún teléfono de contacto, en caso de que necesitemos llamarte. Finalmente, cuando ya todos los cuadros del formulario estén llenos, debes hacer click en la parte que dice No soy un robot, completar el test que te salga en pantalla, y luego aceptar los términos y condiciones para validar los datos. El siguiente paso corresponde a los datos del chip. Ahí podrás ver en la parte superior las opciones de regalo que tienes por portarte a Virgin Mobile. Estas te aparecerán si es que te estás portando por primera vez, o si ha pasado un año desde la última vez que te portaste. Entonces eliges el plan sin contrato que quieres, y recuerda que tienes que ser el titular del número en tu compañía actual. Si no eres tú el titular del número que estás portando, debes ingresar un poder simple en formato de imagen para autorizar la portabilidad numérica. Después, en la parte de más abajo, tienes que adjuntar una foto nítida de la cédula del titular actual, por ambos lados. Y esta misma acción, tienes que repetirla con los datos de la portabilidad del solicitante. Cuando llegues al final, tendrás que ingresar el número del chip, que son los 18 dígitos que aparecen en la parte posterior de este. Luego ingresas el PUT, que también está en la parte posterior del chip, en la zona gris que hay para raspar y aprietas continuar. El paso número 3, te va a indicar que la solicitud ha sido enviada y esta aparecerá en pantalla como pendiente. Esto significa que solo tienes que esperar a que los datos se validen. Cuando esto pase, lo sabrás porque te notificaremos de email y además con un SMS para que puedas continuar con el proceso de portabilidad. Ojo, que el mail que te enviamos, podrías recibirlo en tu carpeta de spam, así que es importante que la revises también. Recuerda ver también el video portabilidad de Rock Center Level Up, para conocer las restricciones que pueden llevar al rechazo de tu solicitud. Cuando hayas recibido la notificación al ingresar nuevamente a virginmobile.cl, te vas al formulario de portabilidad y verás que en el paso 4, en la parte superior, te mostrará que tu solicitud ha sido aceptada. En ese momento, tendrás que ingresar en la parte de más abajo un código CAP, que significa Código Aceptación Portabilidad, y que deberías haber recibido vía mensaje de texto al momento en que se aprobó tu solicitud. Si no lo recibiste, puedes solicitarlo aquí mismo y te llegará un SMS con el código. Lo ingresas, lo vuelves a ingresar, pinchas finalizar y listo. En ese momento, el formulario de portabilidad quedará completado, y esta se concretará el día hábil siguiente. ¡Listo Rockstar! Con esta info, ya puedes portarte a Virgin cuando quieras. Rock Center Level Up, te damos el poder pa' manejarte solo.